Mis boarding amigos y le damos la bienvenida de manera oficial a nuestra familia de patrocinadores a la bandería Siglos Cleaner. Allá contamos con equipos industriales y productos de primera calidad para brindarle servicios a hoteles, restaurantes y hospitales. Estamos ubicados en la calle Padre Las Casas número 76 esquina calle 12 en el residencial Enriquez en Santiago de los Caballeros. Con los teléfonos 809-583-9688 y 809-456-8251. También tenemos servicio a domicilio. Recuerden lavandería Siglos Cleaner. Y ahora vamos a ver unos consejitos especiales que nos trae la doctora Connie Abreu. Continuamos con mucho más de Boarding Pass.